¿Corto? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de MostraDoc, territorio del cortometraje chileno y un minuto de conversación junto a sus directores. Hoy veremos una ficción que nos presenta a dos personajes que establecen un fuerte vínculo, pese a quizás querer estar con otro ser querido. Bien, una reflexión en torno a la privación de nuestros hijos por el trabajo diario. Aquí comienza MostraDoc. Estrenado en el Festival Internacional de Cine de Valdivia y también parte de la selección oficial del Festival de Cine UC, nos acompaña su directora Manuela Martelli. Hola Manuela, bienvenida a MostraDoc. Te invito a que nos presentes tu cortometraje. Los invito a ver a Mnea, ojalá que lo disfruten. Los invito a ver a Mnea, ojalá que lo disfruten. Los invito a ver a Mnea, ojalá que lo disfruten. Mnea, ojalá que lo disfruten. Mnea, ojalá que lo disfruten. ¿Cuándo va mi mamá de casa? ¿Puedo limpiar tu piel, María? Voy a ir muy pronto, querida. Pero me voy a limpiar. No, no quiero que se quede y se quede mucho tiempo para limpiar. Pero no te quede y tendrás tiempo para limpiar. All right, stay overnight, María. So now I will put some of this shampoo in. No, 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 no. That's your mom's shampoo. No, 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 no. Ella no va a gustar. No, no. Nos decimos, solo agua. Mira cómo pequeño heIKO, no nos dirá nada. Mira cómo pequeño. Es como nada. Eres, thou golden tonsonblón a light color red. estos champú natural usan light, reflejante, orgánico, chamomile para reflejar los tonos de azúcar que ya presentan tu piel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Clar? ¿Se duele salto de la pena? ¡Clar! ¡Clar! ¡No me gusta este juego! ¡No me gusta eso! Just a little bit more... No me gusta este vídeo porque... La niña es triste... Que ha tenido la niña... ¿Qué puedo, yo sé... Pero, pero, por algún día... yo puedo rinder me pago a niña mi amor a muerto a muerto niñita Y ya está. Hola Manuela, bienvenida nuevamente a MostraDoc. Un placer compartir contigo aquí. Quisiese abrir fuego de la entrevista con el tema de la privación, que muchas veces, producto de nuestro trabajo, hacemos y nos desplazamos de nuestros hijos. Y ahí quizás está la reflexión en torno a María y Claire, ¿no? ¿Cómo diste con ese guión y qué te motivó a contarnos esta historia? Bueno, esto partió como... fue el primer trabajo que hice mientras estudiaba un máster en Estados Unidos. Y habían ciertos pies forzados para el trabajo. Se pedía que fuese, ojalá, en un espacio con no más de tres personajes. Y yo... en realidad esto era una parte de recuerdos de infancia, pero también se mezcla con una realidad que yo vi allá en Estados Unidos. Porque también mi pregunta allá fue cómo hacer, cómo filmar algo en un... ¿En un espacio reducido? No, y no solo eso, sino que en un territorio que no es el mío. Y que yo tampoco conozco tan bien esa realidad. Entonces, cómo traducir un recuerdo mío o una sensación mía de infancia en un lugar ajeno. Y preguntando, investigando, me di con una serie de historias de niñas que eran criadas por sus nani allá. Y por lo general lo que... y muchas de estas mujeres eran latinoamericanas o centroamericanas. Y se da una situación bien parecida de lo que pasaba acá, al menos como durante los años 80 era muy común y sigue siendo tal vez ahora un poco menos. O tal vez ahora como que más conciencia de eso. Pero que eran los niños criados por sus nanas y por ende los hijos de esas personas que trabajaban en las casas de estos niños, también quedaban a cargo de otras personas. Entonces, se daba como una especie de crianza desfasada, me interesaba. El cariño que se manifiesta en la escena del champú, no sé si es el corazón, pero esa escena en que Claire le lava el cabello a María, incluso permitiéndose el secreto de usar el champú de su mamá, habla de una intimidad entre ellas muy fuerte. La composición de esa escena en particular, ¿cómo la desarrollaste? ¿En términos formales o...? Desde el guión hasta la realización. Bueno, ya sabemos un poco que tenía un espacio reducido, ¿no? Pero además eliges el baño que es como un lugar de intimidad por naturaleza. Sí, claro, me gustaba esta idea de un lugar íntimo. Y más aún, la tina es todavía, o sea, como el baño es un espacio de intimidad y la tina todavía más. Y compartir una tina se da a esta situación entre esta mujer y la niña que me interesaba en cuanto a su ambigüedad. Me interesaba como la relación entre estas dos mujeres de edades distintas, de razas distintas, entre comillas, con idiomas distintos, provenientes de lugares distintos, que se juntaban en ese mismo lugar. Y que también ahí había como una relación ambigua entre ser madre y ser una especie de modelo para la niña o también atracciones de distinto tipo que eran ambiguas. Y claro. Esa ambigüedad también creo que se desarrolló como una paradoja en el sentido de que, si bien está esta potente conexión entre ellos, de algún modo, ellos quisiesen estar con otra persona en ese minuto. Pero, nada, pues, hay que vivir, pero no soltamos ese sentimiento. Entonces, es paradójico, ¿no? Más allá también de la ambigüedad. Sí, es contradictorio, tan contradictorio como la situación es en general, como lo que hablamos antes. Esto de dejar a cargo a un hijo, dejar a cargo de otra persona la crianza de tu hijo, es contradictorio igual, ¿no? Es como uno se hace la pregunta, entonces, ¿por qué quieres tener hijos? Si quieres que otros te los críen, como, ¿qué es lo que quieres de esos hijos? Y también es un sistema que lleva un poco a esa situación. Y claro, y ahí lo interesante es cómo se contraponen, para mí, los sentimientos, porque los sentimientos igual son como que van por otro canal y se genera un vínculo a pesar de lo contradictoria de la situación. Y se genera un vínculo tan fuerte como el de una madre y una hija. Claro, y en particular en la escena que seguimos viendo, digamos, en el baño, la niña tiene una suerte de pataleta o esa jugarreta y se escapa, digamos. Creo que de ahí viene el título del corto, ¿no? Esta búsqueda de llamar la atención como generando, digamos, llamar la atención de María, que eso por lo general lo hacen los niños con sus padres, ¿no? Sí. El título, esa escena en particular, ¿de ahí surge, de ahí brota? ¿Cómo lo construiste eso? Sí, claro, tiene parte de eso, de llamar la atención. Y también tiene que ver con la sensación de que cuando eres niño y estás probando la vida un poco, estás como poniendo a prueba la vida o pones en prueba como hasta dónde puedes jugar con eso, jugar con cuánto puedes respirar o no. Probarse. Sí. Y un poco el muñequeo también, así propio a los niños, ¿no? Claro, pero me interesaba como la idea de infancia que uno a veces cree que es como muy ingenua y también uno estaba probando ese tipo de cosas, como jugando con la vida y me interesaba eso por un lado como... y también la idea de que... de hundir la cabeza y como hundirse y no ver, también era como parte de lo que hablamos antes. De ciertas situaciones que pasan por uno y que uno no las ve. Has construido una carrera muy en temprana edad, ¿no? de Be Happy en adelante y teniendo una carrera como actriz bastante exitosa, ¿qué fue lo que te llamó la atención para ponerte detrás de cámara? O más bien fue al revés, que te pusiste a actuar porque el cine te llamaba la atención. ¿Cómo? Cuéntanos de eso. Sí, sí creo que fue al revés, yo siempre me gustó el cine y un poco crecí con una cámara en mi casa, teníamos una cámara y mi mamá siempre estaba filmando. Entonces como que para mí el cine es como casi como parte de una cosa muy familiar. Y claro, cuando se dio la oportunidad de actuar en Be Happy, para mí fue eso, era como una manera de entrar en este mundo que siempre me había gustado. Pero tampoco tenía apuro en querer dirigir así, o sea, como que sentía que... Es tan difícil hacer una película y requiere de tanta gente creyendo en lo que se está haciendo y es una especie de empresa que hay que financiar y sentía que todavía no... O sea, me agradezco mucho haber pasado por toda esta experiencia como actriz de trabajar con distintos directores y la sigo disfrutando mucho. O sea, creo que en realidad... Una cosa no quita la otra. No. No, sí. Y se debe enriquecer mucho el set. Ahora me imagino que dirigirte debe ser un poco más difícil, no sé. No creo, yo creo que tiene que ver como con el rol que uno juega, no más. Si uno... Ahora también para mí es súper enriquecedor conocer los dos lados. Sin duda. Has participado en varias coproducciones, Manuela, y lo quiero conectar con Apnea, que fue rodada en Estados Unidos, como nos contabas cuando estudiabas allá en Filadelfia. Y las fronteras se ven cada vez más difusa en el cine, digamos, porque no está solo el futuro con Alicia Cherson, sino que trabajó para coproducciones en Alemania, España, en fin. Y también con Cine Estación entiendo que podríamos meter a Apnea ahí en ese lugar. Claro, súper interesante lo que pasa en el cine. El cine para mí es mucho más dinámico de muchas veces como lo que pasa en política. El cine se mueve entre fronteras y se genera una especie como... Para mí es como un país aparte que no tiene un territorio muy definido. Y lo interesante es eso, como el territorio se arma y se desarma en pos de un proyecto y después es dinámico. Y con Apnea también pasó eso y yo creo que claro, Cine Estación también... Ahora, por ejemplo, no sé, en el Festival de Valdivia hubo este encuentro que se llama Tres Puertos, que es un laboratorio nuevo, entre el Val de Bafisi y Australab y Rotterdam. Y también es súper interesante empezar a generar proyectos con países vecinos. Creo que eso tal vez falta más, como que nosotros nos damos casi más a las coproducciones con Europa, obviamente porque ahí están los fondos. Pero creo que hay todo un mundo a desarrollar entre nuestros países vecinos. Brasil y Argentina tienen una tremenda industria cinematográfica. Muchas gracias, Manuela, por habernos traído Apnea y haber compartido este minuto con nosotros acá en MostraDoc. Y bueno, espero que hayan disfrutado del cortometraje de hoy. Y será hasta la próxima entrega de MostraDoc. Chau, chau. No lo sé... Pero no pasó un día... Muchas gracias. No. 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 Gracias por ver el video.